En esta segunda parte de aritmética veremos múltiplos y divisores, múltiplos como números mayores que se dividen exactamente entre el número dado y divisores son los números menores que dividen al número dado. En este primer ejercicio tenemos entre 2000 y 6000 cuantos múltiplos de 12 terminan en 8. Primero vamos a determinar un múltiplo de 12 inmediatamente superior a 2000 y un múltiplo de 12 inmediatamente inferior a 6000. Para saber los múltiplos de 12 que inicia en 2000 dividimos 2000 entre 12 y nos da un cociente de 166 con un residuo de 8. Como estamos viendo múltiplos de 12 al 8 le faltaría 4 para hacer múltiplo de 12. Es decir, 2000 más el 4 que falta, 2004 sería el primer múltiplo de 12, mayor a 2000. Ahora, pero el 2004 no termina en 8. Si le sumamos 12, 2004 más 12 sería 2016, tampoco termina en 8. Si le sumamos nuevamente 12, 2016 más 12 nos da 2028 y 2028 es un múltiplo de 12 que termina en 8. Luego el cociente fue 166 de la división de 2000 entre 12. Como le agregamos 4, lo subimos a 167. Como le agregamos 2 veces el número 12, subió de 167 a 169. Por lo tanto, 2028 es 169 por 12. Ahora, si dividimos 6000 entre 12 nos da 500 con un residuo de 0. Significa que 6000 sí es múltiplo de 12. Le restamos al 6000 un 12 y nos da 5,988. Como termina en 8 lo dejamos ahí. Luego 5,988. Había un cociente de 500, pero como le quitamos 1, ahora es 499 por el 12. Luego el primer múltiplo sería 2028. Superior a 2000 que termina en 8, 2028. Que es equivalente a 169 por 12. Luego, le tenemos que sumar al 2028 un número de tal manera que no altere el 8. Y el único número que no altere el 8 es si le sumo 0. Ahora, un múltiplo de 12, el primer múltiplo de 12 que termina en 0 sería 60. 12 por 5 es 60. Y 2028 más 60 es 2088. Y 2088, 60 es 12 por 5, quiere decir 5 veces 12, había 169, más 5 veces 12, sube a 174 por 12. Luego el 2088 le sumamos nuevamente 60 y nos da 2148. O sea, 5 veces 12, 174 más 5 veces 12, 179. Ahora, si miramos los números que están en rojo, la razón es 5. Y la fórmula para calcular el número de términos sería, Número de términos es igual, último número menos el primer número sobre la razón de los números más 1. Bien, el último número era, al 6000 que le restamos el 12, o sea, 499 menos el primer número, 2028, 169 por 12 es 169, ¿no? Por lo tanto sería 499 menos 169. Y de acuerdo al cuadrito verde, la razón es 5, porque los números aumentan de 5 en 5. 169, 174, 179. La razón es 5, 499 menos 169, entre 5 nos da 66, más el 1, 67. Por lo tanto hay 67 números que terminan en 8 y son múltiplos de 12. Veamos el siguiente ejercicio. Menor número que dividido por 3 de como residuo 1, si lo divides por 5 da residuo 3, si lo divides por 9 da residuo 7, y si lo divides por 12 da residuo 10. Bien, si el número se divide por 3 significa que es divisible por 3, si se divide por 5 puede ser divisible por 5, si se divide por 9 puede ser divisible por 9, y si se divide por 12 es divisible por 12. Luego el número, en el primer caso es un múltiplo de 3, más 1, porque el residuo es 1. Luego, si es múltiplo de 5, más 3, porque el residuo es 3. En el tercer caso múltiplo de 9, más 7, porque el residuo es 7. Y en el cuarto y último caso, múltiplo de 12, más 10, porque el residuo es 10. Si observamos los residuos 1, 3, 7, 10, son residuos diferentes. Y con residuos diferentes no se puede trabajar rápidamente. Luego, recurrimos al residuo por exceso. Es decir, al primer factor, múltiplo de 3, más 1. Al 1 le falta 2 para hacer 3. Y le escribimos menos 2, porque le falta 2 para hacer 3. Luego al 3, para hacer 5, le falta 2. Menos 2 también. Luego del 7 al 9, le falta 2 para hacer 9. Menos 2 también. Luego del 10 al 12, le falta 2 para hacer 12. Menos 2 también. Observamos que la última parte, múltiplo de 3 menos 2, múltiplo de 5 menos 2, múltiplo de 9 menos 2, y múltiplo de 12 menos 2, conservan el mismo residuo. Ahora podemos hallar el mínimo común múltiplo de los números divisibles. En este caso de 3, de 5, de 9 y de 12, que me da 180. Entonces n es igual a 180 menos el 2 que sigue conservando la misma función y 180 menos 2 nos da 178 Dado que nos piden el menor número la respuesta es 178 Tenemos nuestro tercer ejercicio ¿Cuántos números? No mayores a 1000 son múltiplos de 3 y 5 pero no de 4 Primero tenemos que hallar los números menores a 1000 es decir, desde el 1 hasta el 1000 Primero que sean múltiplos de 15 o sea, del mínimo común múltiplo de 3 y 5 Para hallar la cantidad de múltiplos realizamos la operación de división 1000 entre 15 nos da 66 Significa que hay 66 múltiplos de 15 Ahora, hallamos el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 4 que es 60 Dividimos 1000 entre 60 y nos da 16 Bien, ahora, múltiplos de 16 La pregunta es, múltiplos de 15 son 66 Pero no de 6, pero no de 4, es decir, los múltiplos de 60 Significa que tendremos que realizar una resta 60 menos 16 nos da 50 múltiplos de 3 y 5 pero no de 4 En este cuarto problema tenemos 600 personas en total Hombres y mujeres Nos dice que de los asistentes varones 3 séptimos eran abogados Si nos dice 3 séptimos Significa que el número de hombres lo tenemos que dividir entre 7 Y nos debe dar un resultado exacto dado que son personas Por lo tanto, el número de hombres debe ser un múltiplo de 7 4 novenos de esos hombres son médicos Quiere decir que el número de hombres es un número también divisible por 9 Y los 2 quintos de ellos matemáticos 2 quintos quiere decir que el número de hombres también es un múltiplo de 5 Luego si el número de hombres es un múltiplo de 7, de 9 y de 5 Le sacamos el mínimo común múltiplo a 7, 9 y 5 Y nos da 315 315 Quiere decir que el número de hombres es un múltiplo de 315 315 por 1 es 315 Si queremos un número más grande 315 por 2 nos da 630 Y ya superamos el total Así que lo dejamos en 315 Ahora sabemos que 315 son varones ¿Cuántos damos asistieron? La diferencia de 600 y 315 nos da 285 mujeres En este quinto problema tenemos que encontrar un número Número de gallinas que sea mayor a 354 y menor a 368 Nos dicen que si se acomodan en grupos de 2, 3, 4 o 5 siempre sobra 1 Residuo 1 Todos conservan el mismo residuo Por lo tanto vamos a tener que hallar el mínimo común múltiplo de 2, 3, 4 y 5 Que es igual a 60 Por lo tanto el número será un múltiplo de 60 más el 1 que sobra Pero el número tiene que ser mayor de 354 Si decimos 60 por 1, 60 No alcanza Es decir al múltiplo le multiplicamos un número Cuyo resultado sea mayor a 360 Si decimos 60 por 2, 120 Muy poco 60 por 3, 180 60 por 4, 240 60 por 5, 300 60 por 6, 360 Más el 1, 361 Y 361 está entre los límites de 354 y 368 Ahora falta comprobar la última parte Si se acomodan en grupos de 7, sobran 4 Es decir, vamos a dividir el 361 entre 7 y debe sobrar 4 Dividiendo 361 entre 7 nos da un cociente de 51 y un residuo de 4 Bien, ahora está comprobado Bien, ahora está comprobado la penúltima parte Ahora dice, cuántas gallinas hay en el corral si se añaden 6 más Como sabemos que el número es 361 Si le añadimos 6 más nos da un total de 367 En este ejercicio de divisibilidad vamos a determinar el residuo dividiendo una potencia entre 9 Primero vamos a determinar si las bases son divisibles entre 9 y en el caso que lo sean ese número se ignoraría Si dividimos 478 entre 9 nos da residuo 1 Si dividimos 437 entre 9 nos deja residuo 4 Si dividimos 226 entre 9 nos deja residuo 1 Ahora el número queda definido como En el caso de 478 Lo escribimos como un múltiplo de 9 más 1 dado que el residuo fue 1 Elevado a la 80 El 337 queda definido como múltiplo de 9 más 4 elevado a la 70 Porque su exponente es 70 Y el 226 elevado a la 50 Queda definido como múltiplo de 9 más 1 elevado a la 50 Desechando los múltiplos de 9 Nos queda 1 elevado a la 80 Por 4 elevado a la 70 Por 1 elevado a la 50 Los 1 a cualquier potencia será siempre 1 Por lo tanto nos queda 4 elevado a la 70 Ahora para poder dividirlo entre 9 Vamos a tratar de buscar una potencia de 4 Que me de un múltiplo de 9 Que me de un múltiplo de 9 más 1 de residuo 4 no alcanza 4 al cuadrado 16 9 más 7 no da residuo 1 4 al cubo 64 64 64 es 63 más 1 y 63 Si es múltiplo de 9 Por lo tanto Tomamos un 4 al cubo Pero como el exponente es 70 3 por un número me tiene que dar 70 Lo cual no es probable Pero 3 por 23 Me da 69 Y agregamos un 4 a la 1 Para completar el exponente 70 Si tenemos 4 por 4 al cubo elevado a la 23 Es lo mismo que 4 a la 70 Ahora el 4 al cubo lo descomponemos en 63 más 1 Porque 4 al cubo es 64 Luego 63 es múltiplo de 9 Por lo tanto nos quedaría 4 por Múltiplo de 9 más 1 elevado a la 23 Ahora múltiplo de 9 se desecha 1 a la 23 es 1 Por el 4 inicial 4 Por lo tanto n es un múltiplo de 9 más El 4 de residuo El que nos dio en el resultado anterior Así tenemos que el residuo es 4 Y 4 al cuadrado es 16 Y 5 al cuadrado es 5 Vamos a instalar Chate con received Chate con